En primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir a esta Copa de Navidad que vamos a intentar celebrar la Navidad todos juntos hoy. Ya pasaron seis meses desde que os reuní otra vez aquí para presentarme como alcalde de Villaviciosa, aunque ya nos conocíamos casi todos, y os pedía a todos un esfuerzo especial, si os acordáis, para intentar, reconociendo la situación que tenemos ahora, la situación que tenéis vosotros también, los funcionarios no os escapáis de la crisis que hay y de retoques en los sueldos y demás, y os pedía que a pesar de eso que hicieseis un esfuerzo para intentar que la gente que viene al Ayuntamiento a hacer cualquier gestión, pues que lo pudiésemos atender como creemos que se merece. Y suponíamos que normalmente la gente que viene, muchos de ellos están bastante peor que podemos estar nosotros, de hecho creo que ahora más todavía podemos dar gracias de que estamos trabajando para un aislamiento, que gracias a Dios no va a haber que hacer ningún ERE como hay que hacer en las empresas, donde hay gente que cree que está fija y está viendo que de un día para otro se quede en la calle. Ahora, seis meses después, quiero daros a todos las gracias por el trabajo que estáis realizando, me consta que estáis todos poniendo de vuestra parte todo lo posible para que la gente perciba que hay un buen ambiente en el Ayuntamiento y que se les trata con cariño y que se les mima a los vecinos, que es nuestra obligación, y simplemente eso, agradeceros en nombre del equipo de gobierno y de todos los concejales que formamos parte de la corporación, el trabajo que estáis realizando, animaros a seguir en esa línea en el año 2012 y desearos eso, feliz Navidad, felices fiestas, que paséis unas Navidades en compañía de vuestros seres queridos y que dentro de un año podamos estar como ahora, si podemos estar más o mejor, celebrando también las Navidades y a ver si empezamos a repuntar un poquito todos y empezamos a salir un poco todos de ahí. Nada más que de 2012 y feliz fiestas. Gracias. Ya vamos a brindar con sidras, en el que nos sobra en la guía. Si pasáis a coger bases, por favor, y vamos sirviendo en la guía de todos. Gracias. 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 Gracias.